Soy perfeccionista, voy en búsqueda de la excelencia, pero cada vez me estoy dando cuenta de que el ir tan estrictamente y radicalmente en búsqueda de la excelencia te lleva al fracaso. Y esto, conformemente se me está consolidando esta opinión, o sea, anteriormente sí que era mucho más la excelencia, la excelencia, pero cada vez voy más a decir, es que la excelencia puramente y estrictamente no existe, ¿no? Porque hemos de asumir el error como parte de todo lo que es el proceso, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante es querer mejorar continuamente y detectar errores. Entonces, lo que es la excelencia al extremo, yo creo que lo que hace es perjudicarse uno mismo y perjudicar toda la organización, porque hay una presión tal que te hace infeliz. Entonces, esto uno tiene que tomar conciencia, conciencia de que, bueno, oye, pues al final hemos de dormir tranquilos, ¿no? Y no estar continuamente dándole vueltas, ostras, es que no he conseguido el 10, no he conseguido el 10, no. Hemos conseguido el 9, o hemos conseguido el 8 con 9, o el 8 con 8, mañana miraremos a ver si conseguimos el 9. Pero estar obsesionado con el 10, desde mi punto de vista, creo que nos lleva al fracaso.